Destacar, reconocer y felicitar a la empresa portuaria de Arica por ser la primera en la región en adquirir el sello PRO-PYME fue el objetivo de la visita que el Intendente José Urán Asamir y el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo Pablo Arancibia Matar realizaron a dependencias de EPA. En la empresa fueron recibidos por el gerente general Aldo Signorelli y los gerentes Iván Silva de Administración y Finanzas y Mario Moya de Explotación y Desarrollo quienes relataron las motivaciones para haber logrado esta certificación reconocida públicamente en la capital por el presidente de la República Sebastián Piñera y el ministro de Economía Pablo Longueira a principios de enero junto a otras 42 empresas nacionales. Al respecto, Signorelli enfatizó que la práctica de ser eficiente en el pago de los servicios está instaurado desde hace un tiempo en la empresa. Tímidamente presentamos los antecedentes, fuimos auditados por una empresa independiente que revisó los pagos que hemos hecho en los últimos años, recibimos la auditoría conforme, presentamos los antecedentes y fuimos seleccionados y nuestro directorio de la moneda recibió del ministro de Economía y el presidente de la República el sello. El intendente José Durán Acemir felicitó a EPA por adscribirse voluntariamente a esta iniciativa y señaló que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha asumido un compromiso de construir una sociedad más inclusiva. Hoy día el Ministerio de Economía ha generado este concurso sello Propime en donde, gracias a Dios, tenemos nuestra empresa portuaria que ha logrado este sello que ha sido entregado por el presidente Piñera y por el ministro Longueira en torno a una certificación que da gran beneficio y en especial a la pequeña y mediana empresa en torno a poder garantizar el pago de todos los servicios y de todas las compras que se facturan antes de 30 días. El Ceremi de Economía, Pablo Arancibia, explicó que una de las principales preocupaciones del ministerio son las pymes. Y la empresa portuaria Arica es la primera en la región en la cual está participando este sello Propime que permite apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El llamado es para que las empresas también se ascriban a este sello porque permite incentivar el apoyo regional. La certificación que garantiza el compromiso voluntario de las empresas a cancelar en un plazo de 30 días los servicios contratados a las empresas regionales, proveedores, es una de las medidas más importantes que ha impulsado el Ministerio de Economía en los últimos años, después de ver que una de las trabas más importantes para el emprendimiento nacional es la falta de liquidez en la pequeña y mediana empresa.